Uno para el recuerdo, la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Cielos despejados, temperatura ideal para un partido de fútbol en el Bas de France, en París. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo, continúa la acción en la Liga. Hoy juega el Paris Saint Germain contra el Atlético Mineiro. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Diego Costa. Hulk. Se dieron la bolcha. Siendo locales, Mario los hinchas influyen en la presión alta de su equipo. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. Aguanta bien la pelota Keylor. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Y lo va a clavar. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. La calidad de Neymar hace que todas las miradas del público se dirijan hacia él. ¿Habrá jogo bonito, Ney? No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a ser de antemano. Diego Costa y una hermosa asistencia. Lo hace bien para tapar el cintro. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Voy y le pega! Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. ¡Voy y le pega! Danilo Pereira abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Se viene el saque de manos. Diego Costa. Dancho Fernández. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Cerca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero del partido! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Corta bien esa pelota. ¡Cuidado con el que pone ayer! Con la pelota y Carly. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Perdieron la pelota. Neymar. Es Neymar que repite teniéndola. Esa pelota no es más de ellos. ¡Ojo que esta tiene potencial! Hulk. Llega cortando bien y recupera. ¡Mbappé! ¡Otra vez volan a perder las marcas y quedan mal parados! ¡Ahí la lleva Neymar! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Caño la pata del Paris Saint-Germain! ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Se asoma el balón a costa. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. ¡Ya está todo listo, señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! Diego Costa. Venían bien y la han perdido. ¡Mauri Cardi! ¡Siga, siga! ¡Dice el árbitro! Está bien con el librito en la mano. ¡Con la pelota ahí, Cardi! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Con este romper el empate se viene! Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. ¿La podrá meter por ahí? No lo deja pasar, se queda con la pelota. Marquinhos. Alessandro Florenzi. Y Cardi. Moise Quien. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hulk. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Ha estado fenomenal el arquero! Icardi. Fue rático en el balón. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Linda Boncha! ¡Horrible! El centro del arquero sacará desde abajo. ¡Horrible! Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Hulk. Recuperan el balón algo, pueden hacer. ¡Horrible! 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 El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tienen ahí. ¡Eno brazo de gol! a saber qué laguna se le hizo en este momento el defensor porque las tenía todo consigo estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo un error que no se puede cometer en defensa y bueno como siempre se dice error cometido en defensa gol que te han hecho danilo pereira cursaba ese es marquinhos berratti danilo pereira otra vez la bocha cambia de dueño diego costa veamos qué hace a ver si lo aprovecha buen corte justo a tiempo neymar mbappé será que esto termina en un milagro para el paris saint germain el balón que mande cardí después de la jugada el paris saint germain tendrá un tiro libre y con los minutos que queda otra oportunidad para conseguir el empate así resuelve el tima mandando la pelota del córner neymar sacando el tiro de esquina acá los nervios no han traicionado a mario falla algo que estaba muy cerca de ser gol esto es más que un fiajo esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro no liquida viene el portero pero sigue ahí va de cabeza y la pelota arriba ahora te digo hizo todo bien pero la pelota no quiso entrar bueno la próxima si hay verrati ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy digan la mamá que dos minutos están ahí cenando con ella danilo pereira mbappé sin entrar en locuras debe darse prisa de momento lo están haciendo bien es bueno la de la arquero sigue en juego y así nomás se le fue la pelota suena el silbato final el equipo visitante que festeje este gran triunfo bueno señores aunque parece que el resultado fuera muy muy apretado este equipo fue totalmente superior al otro no nos equivoquemos un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente no sé si lo puede calificar como excepcional pero al final lo estábamos a hacer un buen partido Gracias.